Los miles de afectados por el terremoto que sacudió el miércoles Guatemala claman por la ayuda del gobierno y buscan a los desaparecidos. El seísmo de magnitud 7,2 en la escala abierta de Richter se ha cobrado la vida de al menos medio centenar de personas y ha dejado cientos de heridos. Más de 5.000 personas han perdido su hogar.